Música Del mar Claribel obtiene un tesoro natural, caracoles y conchas. Cuando recolecta miles de ellas, las lleva a su humilde casita en la playa Los Blancos. Las pone al sol. Después de lavarlas, cuando están limpias, pasan a ser su materia prima para sus artesanías. El que no trabaja porque en verdad no se quiere, se dio una piedra, pues no puede trabajar. Sus favoritas son los adornos. En las tortugas, usa más de 100 piezas, combinadas con jutes y mini caracol. Ha usado semillas o gode venado para las cabezas. La tortuga, pues nadie la sigue. También tiene amarillos, aves y flores. Para estas últimas, usó la concha de almeja. Para la base, ha mezclado harina de arroz y resistor. Hace una masa y en una bolita va formando los pétalos. Si hay sol todo el día, pues en unas seis horas estas setas. No solo trabaja con los que se encuentran en las costas salvadoreñas. La concha nácar la trae desde Panamá. Con ellas hace bonitos monederos. Cuando tiene sus artesanías listas, las ofrece en la costa del sol. Esta mujer ha sacado a tres hijos adelante. Con la venta, no olvida apoyar la sílabe en las planchitas. Kenny Monzón, Código 21.